Gobernador, llegaron las pruebas ya inmediato, tomaron la entidad del agua, de lana, con referente a la denuncia que hizo hace unos días en Palpa. Primeramente quiero saludarles a ustedes, muy buenas tardes, y así mismo saludar a toda la ciudadanía del pueblo de Guaral, muy buenas tardes. Con relación a la pregunta, efectivamente, como ustedes tienen de conocimiento, ha sido nuestra preocupación formalizar la demanda a todas las autoridades competentes con relación a ese problema de la posible envenenamiento de las aguas del río Chancay. Ahora, ¿esto ya se ha puesto conocimiento a las autoridades a cual compete para que se tome acciones y medidas? Efectivamente, como le digo, ya nosotros hemos hecho el trabajo que nos corresponde de poner en conocimiento de todas las autoridades competentes, en este caso, a lo mejor a alguien no les ha llegado, pero por lo intermedio estamos poniendo en conocimiento y supongo que ya con los documentos que hemos hecho llegar, habrán tomado cartas en el asunto, porque es una preocupación de la población guaralina de que lo primero que debemos cuidar es la salud de nuestra población, y el agua es parte de nuestra salud. ¿De parte de usted viene coordinando con sus gobernadores también para que no suceda en las zonas más altas de Guaral? Así mismo, señorita, se ha hecho una reunión con todos los gobernadores de la provincia y así mismo con los tenientes gobernadores involucrados en este tema, de todos nuestros distritos, para velar el cuidado de nuestras aguas, que es importantísimo, como lo repito, para la salud de nuestra población. Por otro lado, gobernador, ¿de qué manera se viene trabajando ya para lo que será la campaña navideña, el área de la cual usted representa? También aprovecho la oportunidad, señores periodistas, hago un llamado a todas nuestras autoridades, así como a la Policía Nacional, de tomar todas las medidas del caso, en cuanto a seguridad se refiere, porque todos conocemos de que en este mes próximo a las fiestas navideñas siempre se originan problemas y yo pienso, con el buen trabajo que viene realizando nuestra policía, se va a tomar todas las medidas del caso. Gobernador, usted como calidad en esos momentos de parte del gobierno, ¿se estará pidiendo más efectivos policiales, ya que en la zona del distrito de Chancay está en decadencia de policía, porque hay la continuidad de lo que es la inseguridad ciudadana? Bueno, mire, señores periodistas, todos conocemos de que la policía, la policía no, a lo mejor no tiene el personal suficiente como lo quisiéramos tener, pero con el personal que se cuenta, ¿no? Se están multiplicando esfuerzos por darle tranquilidad a nuestra población guaralina y así mismo chancayana, pero lo que usted dice, ¿no? Habría que hacer las coordinaciones con las autoridades competentes de ver en qué medida se puede solucionar ese problema de la escasez de personal policial.